Cifras bastante altas, tuvimos una mejoría bastante considerable en mayo, nos imaginamos que fue por efecto de la campaña electoral, hubo muchos bonos, se mejoró mucho la cobertura de los CLAP, lamentablemente eso se desmontó después de la campaña y volvió a subir y luego tuvimos otra disminución considerable con el aumento de salarios entre agosto y septiembre, pero ya va para arriba otra vez. Estamos hablando de, en situación de riesgo nutricional, aproximadamente 6 de cada 10 niños que evaluamos y en desnutrición grave, en desnutrición agrúguda grave, aproximadamente un 12%, es decir, 12 de cada 100 niños que evaluamos está seriamente comprometido en términos nutricionales, son niños que pueden tener un desenlace muy malo en unas 6 semanas, entonces en esos casos hay que tomar medidas muy especiales. Eso quería preguntarle específicamente, ¿cuáles son las consecuencias de esta desnutrición en un corto y en un largo plazo? En el corto plazo los niños que tienen desnutrición aguda reciente, que es la desnutrición de la delgadez, del decaimiento, que compromete sus funciones vitales, es morir, estamos perdiendo muchísimos niños, se están muriendo muchos niños por esto. Los niños que sobreviven a esto, incluso los que han pasado por los programas de Caritas y otras instituciones que le dan protección nutricional, que logramos rescatar, que logramos que permanezcan vivos, los que permanecen vivos, el 33% de ellos nos da ya con retardo del crecimiento, es decir, son niños que no se murieron pero a los que se les detuvo la vida. Esto es un niño que pasa sus primeros dos años y no creció lo suficiente, va a pasar toda su infancia y adultez con un rezago cognitivo, productivo, escolar y afectivo enorme. Entonces, las consecuencias son muy malas en el corto plazo para ellos mismos y en el mediano y largo plazo para su vida productiva y en general para el capital humano.